Estamos en este preciso instante, en un momento tremendamente emotivo acá en Campona Cruz Los que se están abrazando en este momento son Carlos Vergara, excombatiente de Malvinas Él está por este tiempo en la ciudad de Salta, es fotógrafo en nuestro medio Y la mujer que acaba de llegar a este lugar de Salta, con esta tremenda emoción Con abrazos, con lágrimas, se trata de Valeria, Valeria Treo Ella es San Juanina, ¿cuál es la historia entre Carlos y Valeria? En aquella época de la guerra de Malvinas, en 1972 La secuela tenía la posibilidad de enviarle cartas a los soldados que estaban justamente en la defensa de las Islas Malvinas Y después de aproximadamente 38 años, se dio la posibilidad de que Valeria pueda tener contacto con Carolina La hija justamente de Carlos Y a partir de ese momento, se dio esta posibilidad de acá en Salta poderse encontrar después de 40 años de aquella carta